¡Pico! 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 Pico, Pico ¡Ostias! al Eisenberg que ahora con todo el mercado ¡Pico! ¡Pico, pico, 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 pico! ¡Pico, pico, pico! ¡Pico, pico, 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 pico! ¡Pico, pico, 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 pico! ¡Uff! ¡Jajajaja! ¿Qué tío? ¿Qué me hago a otro oscuro, eh? Bueno, eso es lo que hay con esa técnica ¿La técnica del pico? La técnica del pico